¿Querés invertir en casas móviles, en Mobihon, pero estás viviendo fuera de Estados Unidos y querés saber cómo se puede hacer? Quedate en esta entrevista, porque estamos justamente entrevistándonos con Mario, que es de Chile, está pensando en venir a invertir en Mobihon en Estados Unidos y estamos dejando unos puntos muy claves. ¡Vamos para el video! Hola gente, buenas tardes, está uno de ustedes, en este video tenemos justamente una entrevista muy interesante con Mario. Mario es de Chile y él está pensando en venir a invertir en casas móviles. Vas a poder ver algunas cosas, cómo te convendría hacer si quieres venir de allá, cómo es el tema de crear una empresa en Estados Unidos y demás, así que vamos con la entrevista. Hola Mario. Hola Abel, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ahí pudimos encontrarnos ahora. Hasta que nos encontramos. Sí, sí. Lo que quiero hacer, la idea mía, para empezar, en realidad es empezar de Chile. Nosotros tenemos la ESTA o la Weiber, y podemos estar hasta tres meses allá, y la idea mía es aprovechar, para empezar, como te digo, esos tres meses al máximo y hacer algún tipo de negocio ya con plata en mano y todo, y bueno, yo sé que hay que hacer la empresa, la LLC también, pero una cosa así, quizás ir dos veces al año y partir así y ver cómo es la cosa y si anda bien, bueno, ver qué se puede hacer, ya es otro tema de inmigración y todo el tema. Tus planes cuando dices invertir acá en las Movie Home, ¿con qué fin serían? ¿Serían para rentarlas o para venderlas? O sea, ¿cuál sería la idea? Mira, la idea que tenía en un principio era alquilar, ¿cierto? Porque claro, yo decía, me quedo acá, recibo el alquiler de allá, yo sé que de repente salen problemas de, qué sé yo, de una plomería, cualquier cosa, en realidad algo eléctrico, qué sé yo. Claro, vi unos videos tuyos justamente hablando de lo mismo, que quedé un poco en la duda de si realmente vale la pena. Aparte que estoy lejos, entonces ante cualquier reacción rápida de solucionar un problema, estoy a distancia, no estoy cerca, digamos. Pero mi recomendación sería siempre que hagas la LLC antes de venir a Estados Unidos. ¿La puedo hacer desde acá o tengo que ir personalmente? No, la puedo hacer desde ahí, desde ahí con tu pasaporte. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú la haces dentro de Estados Unidos, al todavía no tener el IT number, o sea, el número para trabajar acá, o para trabajar, bueno, no se puede trabajar con el esta. No se puede, lógico. Claro, pero sí puedes recibir dinero mientras estés con la compañía. Claro, pero ese trámite, para que tenga el número, te puede llevar unos días si lo haces dentro de Estados Unidos o unos meses, ¿viste? Pero si tú lo haces desde afuera, en el proceso que vas a poner en venta la propiedad y que la vendas, posiblemente ya te llegue el IT number. Entonces, cuando vos llegás con eso a Estados Unidos, si la quieres hacer dentro del país, la haces en una semana. Lo puedo hacer yo, digamos, de forma personal, digamos. ¿O tengo que contratar una empresa hasta que se dedique? Mira, si tú te das así, maña, ¿tú sabes bien inglés o más o menos inglés? No hablo fluido. Bueno, porque las páginas que tú las puedes hacer, se puede hacer la página del SEO online, tú mismo buscas ahí y la puedes encontrar. Casi todas están en inglés. Te dicen que hablan en español, pero en realidad cuando la vas a hacer está todo en inglés. Entonces, mi consejo es que tiene que estar bien constituida para el propósito que quieres hacer. Si quieres hacer flipping de Movie Home, la tienes que hacer de una manera. Si quieres hacer de otra cosa, la tienes que hacer de otra. Entonces, a veces es mejor pagar un poco y ya desligarte que te la hagan bien, ¿viste? Yo me dedico a la computación acá y hice algo similar allá. Lo hice por internet de una empresa y me abrieron una LLC. Ah, ya la tienes entonces. Digamos, con el rubro de lo que es de la computación. Pero no sé si eso se puede ampliar, el rubro, se cambia, se permuta. Yo que tú, ¿en qué estado la hiciste? En Florida, en Orlando. ¿Y en qué estado piensas cuando me haces invertir de las casas móviles? Pensaba justamente en Florida en general. Porque es más grande, claro. Por el tema de, bueno, el clima para más adelante y segundo que por el tema idioma para empezar en realidad. Exacto. Mira, entonces sí, te conviene, pero te conviene hacer una empresa que sea otra empresa diferente. ¿Viste? Que la hagas en Florida, pero tienes que estar en el estado. ¿Otra LLC? Otra LLC, ¿viste? Las LLC tú las puedes hacer hoy y dentro de tres días no te gusta y las cierras. O sea, no es que tengas que hacer un montón de papeles. O las cierras o no pagas el año la renovación y se cierra automáticamente la LLC, ¿viste? Entonces ya lo tienes el IT number. Si ya tienes una empresa, una LLC constituida en computación, ¿te dieron un número? Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Ah, listo. Entonces o la haces allá o la haces aquí cuando llegas. No tienes ningún problema, entonces. Entonces el tema es con qué finalidad, lo que tú, lo que estábamos hablando, ¿no? Si la renta... Yo no aconsejo rentar porque es muy arriesgado, ¿viste? El que renta tiene que estar muy, muy pendiente y las leyes de Estados Unidos benefician 100% al inquilino. O sea, no hay ninguna manera de salvarse de eso. Entonces flipping es lo mejor. Comprarla y venderla. Un punto importante que tengas en cuenta, en Estados Unidos tú puedes alquilar por ahí casilla, como una dirección física, la puedes alquilar en Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú compres una móvil home para comprar y vender... ¿Para hechos comerciales, digamos? Sí, o sea, te alquilan dos. Te alquilan la física y te alquilan las P.O. Box, que es para comercial. Sí. Pero en las P.O. Box, cuando tú las quieres ingresar, como que vives ahí, en el sistema salta enseguida que es una dirección comercial. Hay opciones que te alquilan, y más en Florida, la dirección física. ¿La dirección? Claro, porque vas a tener que aplicar el parqueadero donde está la casa móvil. Vas a tener que aplicar y te van a preguntar cuál es su dirección actual y un comprobante de domicilio. Ejemplo, en el estado de Georgia, nosotros tenemos la compañía en Georgia. Ellos no permiten, en el estado de Georgia, registrar una compañía de móvil home si no tiene una dirección, un local real. Un P.O. Box no lo permiten. ¿Viste? Entonces, en Florida debe ser algo parecido. Entonces, ellos para comprobar, te van a mandar la carta a esa dirección. Pero, ¿cómo se llamaría esa oficina, digamos, que uno arrendaría? Como esas oficinas virtuales, ¿no? Pero en este caso tiene que ser una oficina... Sí, pero tú pones, mira, tú haces un Google y pones rentas de oficina para compañías y te van a aparecer muchísimas. Tienes desde las P.O. Box que te valen 10 dólares el mes hasta las que te valen 300 dólares que tiene hasta una secretaria incluida. Que si alguien llama, la secretaria atiende, como que es tu secretaria, digamos, ¿viste? Existe todo. O sea, entonces... Acá también hay de lo mismo, entonces te entiendo perfecto. Sí, Chile está muy desarrollado con este sistema, más en los últimos años. Está muy desarrollado con esto. Antes de llegar a Estados Unidos ya tengo que tener eso listo. Todo lo que tengas antes, porque son solo 90 días, 87 días que vas a poder tener para estar, ¿no? Entonces, cuando tú ya te guste el mundo que quieres comprar, tienes que aplicar y ya tener todos los comprobantes cuando apliques en la administración, ¿no? Es el paso más importante, por más que te guste la casa. Porque te puede gustar la casa, pero si... Por ejemplo, la movilización. Yo dije, quizás arrendar un auto por tanto tiempo que va a salir una millonada de plata. Pensaba, quizás, comprar uno económico que esté funcionando, no sé, bien y ocuparlo el tiempo y antes de irme a venderlo. No sé si... ¿Qué opinas tú? Es una pregunta muy personal, en realidad. Mira, un detalle importante. Cuando tú compras un vehículo, son dos riesgos. Uno que se te rompa, porque uno va a comprar lo más económico que haya, ¿no? Tienes que poner el seguro a tu nombre y como uno no tiene licencia acá es más caro y todo eso. Y lo segundo es que no lo puedes degrabar de los impuestos. O sea, si tú armas una LLC y tú vendes una casa en 20.000, 30.000 dólares, vas a tener que pagar el impuesto de eso. Si tú alquilas el auto y gastas 1.500 dólares, que puedes gastar 1.500 por mes más o menos. Tú eso lo degrabas entero. Tienes que evaluar ahí. Tienes que ver, ¿viste? Porque no es solo comprarlo, sino es el poner la placa, poner el seguro y, bueno, son varias... Se pierde tiempo también. Y se pierde tiempo. Pero si te sale bien, está bien porque tienes una furgoneta donde puedes cargar los materiales, lo que tienes que llevar a las casas cuando quieres reparar. Otra cosa que yo te aconsejaría es que antes de hacer el viaje, tú ya estés con algunas casas como posiblemente para venir a verlas directamente. Es muy arriesgado el hecho de venir y buscarlas cuando quieras. No tenés nada. Aunque sea tener dos o tres y después te salen bien o no, pero las vas contactando por el marketplace a la persona, al vendedor, y no vas a ver si tú estás en Estados Unidos o dónde estás mientras le hablas. Entonces ya decís, no sé, el domingo la voy a ver, si sabés que viajas un día o como sea. Y ya tener varias para ir a ver, ¿viste? Porque si dices, bueno, voy a viajar y me voy a poner a buscar cuando llegas allá, se te puede ir rápido el tiempo. La realidad es que está acá, está más complicado encontrar las casas a un buen precio. Está costando mucho porque la gente está comprando bastante. Entonces las publican y se van muy rápido. Pero se puede. Yo estoy siempre viendo por un tema, digamos, para ver cómo se mueve el mercado, los precios. Principalmente veo por el marketplace. Se ha visto por Zillow, pero en realidad en marketplace no están los mejores precios. Sí, marketplace. Crylist hay bastantes, pero son más americanos y son más los que Realtor. Entonces, marketplace es lo mejor, sí, en este sentido. Ahora, tus videos son muy buenos. Felicitarte por eso también, ¿eh? En realidad son muy explicativos, muy, muy, muy... Bueno, entiende bien, digamos. Por supuesto que otra cosa es estar ahí. Pero por lo menos te da un tips. Te da un... Claro, que le sirva. Sí, si te sirve, bueno. Más que esta asesoría, anda perfecto. ¿Dónde uno inscribe o se hace el trámite, digamos? Yo sé que tiene como un tratamiento muy similar a los vehículos. Exacto. Es un trámite relativamente rápido, pero ¿cómo se llama la institución? DMV, DMV Corta, que sería el departamento de los vehículos motorizados, ¿verdad? DMV Corta. Lo que yo quiero hacer, digamos, es que es ir de aquí a Chile, estar un tiempo, entre comillas, limitado, y hacer algo, digamos. Por lo menos un tiempo prudente, como para hacerlo por primera vez. Para mí, Mario, es una muy buena oportunidad lo que vas a hacer. Porque perder que... O sea, lo peor que puede pasar, ¿qué puede ser? Que pierdas un pasaje a Estados Unidos, el costo del pasaje y como mucho una renta de un carro. Es lo peor que te puede pasar. Y si te sale bien, te creas una empresa y una compañía y empiezas a invertir en casas en Estados Unidos. O sea, no tienes nada que perder. O sea, yo lo hice y creo que mucha gente tiene ganas de hacerlo. Y otros que lo están haciendo, siendo extranjeros. Entonces yo creo que está muy bien. O sea, creo que está bien. Y más que tú, tienes experiencia en el comercio, me estás diciendo. Sí. Entonces, eso, tienes experiencia en el comercio, tienes una LLC hecha en Estados Unidos. Tienes la esta que puedes entrar sin visa. El que no cruza el río no lo hace. En realidad hay algo que lo tengo pensado hace rato. Porque en realidad los países latinoamericanos, mira, Chile, dicen, dentro de Latinoamérica, con Uruguay, como que son los países que están mejor económicamente, qué sé yo, seguridad, etc. Pero cuando tú estás acá tampoco es tan lindo. Claro, claro. Más macro. Dentro de todo seguimos siendo países sudamericanos y andamos ahí, digamos, marcando un poco el paso. Cuando te va bien, te va espectacular. Cuando está malo, te pierdes todo lo que ganaste cuando estuvo bueno, digamos. Es así. Es así. Entonces es como su y baja y la verdad que eso ya me aburría hace bastante tiempo. La pandemia estuvo muy bueno. A mí me fue muy bien. Pero fíjate que ahora está pésimo. Mira, lo que por ahí yo te aconsejaría es que aunque tú tengas un capital mayor, que no compres una casa, una Mobihome que valga más de 10.000 dólares o 12.000 dólares como muchísimo. Y vos me vas a decir, sí, pero en Florida, ¿qué voy a conseguir con 12.000 dólares? Si están todas como 30 o 40.000 dólares. Pero como va a ser tu experiencia de cómo comprar y vender una casa móvil, te vas, aunque sea al norte de Florida, no cerca de Miami, obviamente. Te vas al norte de Florida, a los lugares más alejados de las zonas turísticas. Porque una casa de 10.000 dólares o 12.000, aunque sea 15, 16, te la va a comprar cualquier persona. Pero si tú dices, uy, acá me salió una en 35 y la puedo vender en 40. 40.000 dólares, si no sale bien, son 35.000 dólares. Aunque sea al margen pequeño, pero que hay un pequeño margen de ganancia. Exacto, y que inviertas menos. En la primera casa, ahí vas a tener que pagar el precio de la experiencia. Sí, no, así es así. Es como todo. Ojalá que no, ¿viste? Sí. Ojalá que no. Ojalá chuntarla a la primera, es la idea. Claro, pero y si no, que duela lo menos posible. O sea, porque te digo, si conseguís a 10.000, 12.000, aunque la casa esté en condiciones muy difíciles, que voy a dar, bueno, no le puedo meter más que 3.000 dólares o lo que fuera, la vas a vender. Una casa barata se vende. El ideal son 3 cuartos y 2 baños en Estados Unidos. Si puedes apuntar a 3 y 2, 2 y 2 es el ideal. Y de ahí, bueno, lo que haya, ¿no? Pero tú sabes que si hay eso, lo vas a vender rápido. Lo vas a vender. La idea sería tomar una casa que tenga el menor trabajo posible, digamos, para ir agarrando experiencia. Porque yo no soy maestro de construcción ni nada. Me dedico a hacer negocio. Exacto. Entonces, bueno, tengo que ver allá gente que pueda, digamos, confiar en ella, que haga el trabajo, pagarles, obviamente. Sí. Mi papá estuvo años viviendo, hace muchos años atrás, en Las Vegas. Él me decía que hay mucha gente, muchos maestros. Acá le decimos maestro. No sé cómo le llaman allá. Son las personas que hacen los trabajos de distintos pasajos. Están en los Home Depot, afuera. ¿Qué me recomiendas tú? No, jamás agarres uno en Home Depot. Ya te digo, el que está parado en la puerta de Home Depot te va a decir que sabe electricidad, que sabe plomería, que sabe todo. Y cuando llega no sabe nada. Por eso está parado en Home Depot a las 10 de la mañana, porque no tiene trabajo. Entonces, lo mejor es lo que nosotros hacemos. Bueno, nosotros ahora ya conseguimos el equipo, pero cuando no teníamos a nadie. ¿Contrataste empresa? Contrataba compañías, pero no que hacen que la compañía grande que está segmentada por cosas. Si no, poníamos quién tiene la compañía de electricidad o algo por el estilo. Ya. Especialistas en... Ajá. Pero tú lo buscas en el marketplace y tú eres como el contratista. Entonces, ellos mismos te van a decir cuánto usted está pagando la hora. Si tú buscas así gente como que está ahí por afuera, vas a perder dinero. Entonces, y aparte, cuando tú lo haces con una empresa, con una compañía, al darte la factura también la vas a poder degrabar de la reparación de la casa. Porque si tú le pagas a una persona en mano, no vas a poder dar ese gasto. Yo voy dando movimiento además. Se puede igual, pero... Dicen que es muy bueno tener una cuenta ya para cualquier cosa en todo el día. Sí. O sea, es necesario. Y en el caso que no te den, como yo empecé, que si no te dan la tarjeta de crédito, muchos te van a decir, no, no le pongo la tarjeta de crédito porque no tiene socia, lo siento. Bueno, usted dice que le haga una tarjeta de crédito asegurada. Que hay que poner como un inicial ahí. Le das 300 dólares y yo tengo una tarjeta de 300 dólares. Y ya. Pero a los 6 meses de pagarla bien, 7 meses te la liberan y te quedan una tarjeta de crédito normal. Ah, bien. Los 300 no son 300. Porque tú usas hoy 300, la pagas en el momento y te la habilitan los 300. Así que esa misma tarjeta que la aseguraste con 300 y la vas pagando a medida que vas comprando, la usas infinitamente. O sea, como corresponde nomás. Hay que ser ahí. Sí. Bueno, como cualquier tarjeta de crédito en realidad. Sí, exacto. Porque eso es fundamental porque te lo van a chequear cuando hagan la aplicación si tienes récord en los bancos. Sí. Y tu número de negocio, aunque sea extranjero, te va a funcionar como te va a hacer récord en Estados Unidos. ¿Cómo se pueden averiguar el tema de los parqueaderos? Es decir, por ejemplo, en Miami, tantos parqueaderos. En Orlando, en Tampa, en Clearwater, en Legland, etc. Sí. Mira, yo lo que hago, ni yo sé la cantidad de parqueaderos que hay en Georgia, lo que hago es buscar en Google Maps. Y pongo Community Park Mobile Home. Es lo que hago. Ah, eso es importante. Es anotar eso. Yo lo he puesto, pero no, no, no. Sí, pasa que... Community Park. Ajá, Mobile Home. Entonces, porque a veces uno no sabe cómo buscar el parqueadero, con qué nombre uno lo debe buscar, ¿no? Y si pones parqueadero en Mobile Home no te aparece nada. Exacto. Y entonces, cuando tú vas yendo a esos parqueaderos, generalmente vas a ver otros parqueaderos pequeñitos que te aparecen tres casas, cuatro casas que no se posicionaron en Google. Y esos son los mejorcitos para encontrar oportunidades ahí, ¿viste? Yo te digo, te aconsejo que te alejes de la zona de Miami y todo eso hacia el norte. Sí, sí. Entonces, en el momento que tú más menos defines qué vas a estar, o buscas primero los parqueaderos y donde ves qué más hay, ahí, por ahí te estableces o lo que fuera. Se ataca esa zona. Se ataca la zona. Porque si vas muy lejos, se te va a complicar con los costos de los que trabajan, se te va a complicar con los tiempos tuyos para ver el lugar, para ver la gente que está trabajando, que no te roba de materiales, etc. Lo mejor es que trates de comprar con las menos necesidades de arreglos posibles. Por ejemplo, pintarla, ¿viste? Que haya quedado una pintadita dentro de la casa. Pero no que hayan que hacer reparaciones grandes. Profundas, profundas. Y viajas, y yo sé que si tú viajas puedes hacer algo bueno. Me consultas, lo que fuera, ¿viste? Y para que me decís, mira, me apareció esta casa, tiene que arreglarse esto, me va a salir caro, cuánto me va a salir, o sea, cuenta con eso. No hay problema. Te lo agradezco. Sí, la idea es que poder ayudarte en el proceso. Yo sé que hacer un viaje de allá es, ¿viste? Es difícil, o sea. De hecho voy a grabar un video y te lo voy a mandar ahí, para que después... Sí, 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 sí. Dale, graba un video, sí. Otra cosa que te recomiendo que hagas son tarjetas. Yo pensé que eso no era importante aquí. Las tarjetas personales. Yo, por ejemplo, ¿qué se llama? La cultura nuestra, si me da una tarjeta personal, yo no me interesa porque para mí la pierdo, le saco una foto y ya la dejo por ahí. Pero aquí los administradores tienen muy que enseguida, me da una tarjeta, pero es como que es muy común en la cultura americana, la tarjetita blanca, ¿no? Las tarjetas en 24 horas te las imprimen en Estados Unidos, en cualquier office, depot, en estos lugares, ¿no? Tú la haces por internet, tenés en Canva, o tenés en un montón de programas ahí mismo en la página, lo haces y te vale 10 dólares y al otro día la retiras en la oficina, en la sucursal. Entonces, vos o que sea... Eso decía yo, como... Porque tú habías nombrado antes tus videos, lo mismo, es un consejo de las tarjetas. Ajá. Mandar a hacer tarjetas porque le da otra seriedad al asunto. Claro, vas, si podés ir antes en Estados Unidos, te haces las tarjetas, pones el número de teléfono que vas a poder responder de afuera y pones tu correo electrónico institucional, ojalá, y si no, el que sea, ¿no? De Mommy Home, como tú lo hagas ahí, y ya te vas a una recorrida a todos los parqueaderos y decís que cualquier cosa, y vas dejando las tarjetas, estás avanzando ya cuando vaya. Esa casa que nosotros compramos, una que se cortó al medio, con un arco, hicimos varios videos, nosotros la fuimos a visitar a la persona y dijo que no, que no quería, y le dejé la tarjetita. Y yo ya me estaba yendo a Estados Unidos, y una semana antes la mujer me llamó porque le dejé la tarjeta y me dijo que, bueno, ya estaba cansada la situación y que nos vendía la casa. Entonces, a ti te llega a pasar algo así, que alguien te llama, atendés de Chile, si conseguís la oportunidad, ahí vas y haces el negocio. Claro. Entonces, todo eso te va a ir adelantando tiempo. Es perfecto, son varios datos que en realidad son, bueno, el tema del teléfono me gustó mucho y bueno, lo que me acabas de decir de las tarjetas, que ya lo habías dicho tú en tus videos, pero si yo fuera para allá personalmente, igual contrato una empresa a pasar para que me haga la LLC. Yo lo hice con empresas, sí. Ya. Yo lo hice con empresas. Que hasta algunas empresas acá te pueden cobrar más que la que te cobra. En Chile tiene muy buenos precios para hacer LLC por el comercio internacional que tiene. Yo hice una, no me acuerdo los valores, pero no era tan caro. No, los tienen bien económicos, pero es mejor que te la haga alguien que sabe o alguien que esté ahí porque más que nada cómo te la configura. Las LLC se pueden configurar de tres maneras. Se llaman LLC, pero pueden ser de solo dueño, corporación S o corporación C. Tres figuras diferentes. Tres figuras diferentes y que vos no la vas a saber cómo te las crea la persona que las crea. No sé que estés ahí y que le estés diciendo realmente cómo te la está creando y el propósito por la cual la crees. O sea, mil veces es mejor hacerla cuando yo vaya personalmente con una empresa, con una compañía. Si tú tienes el ley number, eso sí, porque te va a servir para hacer cualquier LLC el mismo número. Yo te decía, si no lo tenías, que sí avances con eso de afuera porque eso es lo que... No lo tengo. Si lo tienes, te lo hacen en tres días, una semana la tienes hecha. Si vienes aquí mismo, ¿no? Pero siempre con una empresa, con una compañía. Sí, bueno, son esos negocios que dicen hacemos impuestos y ese tipo de cosas, ¿no? Como tipo contador, contabilidad. Exacto, porque ideal ojalá sea un asesor también porque ellos son los que más te van a ayudar a saber cómo degrabar según el flipping de Mobihome. Entonces, eso lo te... Ellos te van a preguntar con qué finalidad quede la LLC. Tú cuando digas qué va a ser flipping de Mobihome, ellos ya saben cómo orientarte para que pagues menos impuestos, para qué cosas puedes degrabar y conforme eso te la arma. Por eso es ideal que la puedas ya armar con alguien que te pueda llevar bien la orientación, ¿no? Obviamente ahí está más barato, está más caro, digamos, como Florida, en realidad. El tema es que cuando la casa es más barata, es obviamente que hay menos ingresos. La reventa también tiene que ser barata, digamos. Claro. La reparación es cara, pero la reventa no es tan cara. Pero si uno pone, si vas a Marketplace y pones el estado de Alabama y pones Mobihome, te vas a encontrar casas por 7000 dólares y vos decís, wow, 7000 dólares. Sí, pero anda a vender esa casa a 15 después. Ese es el problema. Entonces, ahora son estados que son ideal para empezar porque la casa vas a invertir menos y la misma casa es la que después va a salir 15000 en Florida o 20000, pero ya vas a saber cómo se compone y qué reparaciones necesita. Tú puedes invertir, qué sé yo, 20000 dólares y que te queden 4, 5 mil. Está súper bien, te la dando casi un 25% de la inversión. O sea, está súper bien, ¿viste? Y el tema es hacer una y hacerla bien lo mejor que pueda porque si quedás bien la misma gente del parqueadero va a querer que tú la compres. Hasta hay veces que hasta se consiguen con tarjeta de crédito. Hay gente que las vende y tiene un conocido que tiene negocio y a mí me pasó, yo compré casas con tarjeta de crédito. No tenía el dinero. Le digo, mira, ¿le puedo pagar con tarjeta de crédito a un conocido que usted tiene negocio? Le pago 5000 dólares en Home Depot de materiales y la gente te dice, bueno, está bien. Ah, mire, ¿una tarjeta de crédito de España? Sí, de cualquier lugar, una tarjeta de crédito Visa o Mastercard. Hay constructores que venden las trailers y ellos gastan en Home Depot un montón de dinero. Entonces, dice, yo te compro una gift card, vamos juntos, te compro 5000, 7000 dólares con la tarjeta. Y él compra materiales y se queda con la casa. Y es lo mismo. Entonces, tú después ahí te financias con la tarjeta. Como te digo, mira, lo más importante ahora es el hecho que tú puedas establecerte con el tema de domicilio, ir viendo las casillas, cuánto te cobran para tener un domicilio físico, ¿no? Que hagas la cuenta de negocio de tu empresa, de Bank of America o en el que sea. Claro. Porque ya vas a tener que poner en la dirección de la empresa, la vas a tener que poner en el domicilio. Y Abel, de verdad que me has dejado muy claro con todo, me alienaste un poco, como decimos, de que me diste, digamos, más fuerza, porque es algo que tenía pensado hace bastante tiempo y fui ahí de a poco investigando, qué sé yo, y tenía como el bichito de, y bueno, ahora que hablo contigo personalmente me deja más convencido de que es una buena decisión. Va a costar, sé que no es fácil, como todo en la vida, pero quizás no es tan difícil como parece. No es tan difícil, todos empezamos igual, o sea, todos empezamos igual y están las inseguridades de qué es una movijón, cómo se compra, quién es la persona que te atiende. Además de ir a otro país, salir de la zona de confort. Y ir a otro país, sí. Pero son más los miedos que están en nuestra propia cabeza que los que realmente existen afuera. Ahora, lo que yo le decía a un amigo, le decía, mira, me ha ido, uno aquí no es millonario ni nada, uno no le va a amar, pero tampoco es de plata. Yo le decía, nos ha ido relativamente bien en estos países sudamericanos, venca, le digo yo, amo mi país, amo Sudamérica, pero somos así lamentablemente. ¿Cómo no me va a ir bien en un país, digamos, que hay un poquito más de posibilidades, más oportunidades, es más grande, tiene más gente, tiene más de todo. en realidad, un país desarrollado, además, con nuestra mentalidad, o sea, no debiese ser, no debiese irme mal, digamos. No, 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 de ninguna manera, Mario. Yo sé que, por lo que yo veo, cuando hablo con vos, tengo una persona decidida, como que si te propone algo, no es que te vas a echar para atrás en el primer obstáculo que te aparezca. Sí, se pone algo en la mente y lo hago. Bueno, cosas razonables, en realidad, no fantasiosas. pero es que, de eso depende, viste, porque, hay mucha gente que yo hablo, viste, que, a veces lo comento eso, y que te das cuenta como que son deseos, me gustaría, el día de mañana, si sería la oportunidad, pero no hay una decisión convencida, decir, bueno, si lo hago, tengo que poner todo para que salir adelante. Y para volver siempre hay tiempo igual. Pero para salir, no siempre se puede salir, está en el caso de Venezuela. te pilla la edad después, y estoy como la edad justa yo. Entonces, tengo 49, para 50, todavía estoy relativamente... No, pero lo llevas bien, me llevas bien. No estoy mal, digo. Tengo energía, todavía lo puedo hacer. No, aparte, ustedes tienen muchas ventajas, de Chile, Estados Unidos, ¿no? Viste, mientras esté, la cosa que permita en el esta, que no haya visa, pero uno, a veces el día de mañana cambian los gobiernos, cambian las metodologías, se suspende, después dice por qué no... Se pierde la esta, no dan más visa. Ahora que lo puedes hacer, que tienes por ahí la fuerza, las posibilidades, yo diría que aproveches, o sea, no vas a tener nada que perder. Mira, Mario, yo lo que tú necesites, te digo, me escribes un correo, lo que fuera, si tú me dices, mira, tal día voy para allá, para Florida, yo estoy atento por si tú buscas alguna cosa, me dice, mira, esta posibilidad, o cómo hago con esto, me encuentro acá, nada, cuenta con eso, si por eso, en lo que te ayude, te doy una mano, te mando por mail o algo, no sé si voy a estar acá, o dónde, pero por lo menos, de estar en contacto. Algún contacto es de todas maneras, te lo agradezco mucho. No, no, tranquilo. Y lo voy a hacer. Yo sé que lo vas a hacer, y sé que te va a ir bien, tengo esa confianza, no sé por qué, pero me da esa confianza. Y te agradezco mucho la confianza también, cualquier cosita ahí, cuando ya vaya, te agradezco toda la buena onda. No, pero muy buenos tus videos, sigue así, de verdad, o sea, hay mucha gente que lo valora, bueno, yo, en forma personal, pero yo creo que sirve mucho, en realidad. Bueno, hay gente que a lo mejor no lo va a hacer nunca, pero sí, salen ahí algunos como yo, que realmente se van a tirar. Te agradezco y reconforto, porque a veces uno hace videos, y la idea es como, bueno, si le sirve a alguien, genial que agarre la idea, ¿viste? Y a veces uno, claro, del otro lado, no se ve mucho si realmente sirve o no sirve, pero así como cuando tú dices que sirve, o que motiva para hacer algo, o sea, bueno, genial, si le sirve a alguien. Porque yo digo, mira, más allá que uno pueda ganar un dinero, con comprar y vender una, a Mobihon, ¿no? Uno parece que no prestando trabajo también a gente hispana, o sea, trabajan cinco, seis, siete personas. Que la idea es eso, es que, o sea, si nos sirve a todo, vamos a dar trabajo también a más gente, o sea, los constructores y todo, ¿no? entonces, es que por ahí nos vaya bien a toda la idea. No, y eso es verdad, sea trabajo, uno gana dinero, todos ganan en realidad, es una cadena. de casa, o sea, voy a contactar contigo cuando vaya. Sí, sí, me escriben. Viste contando la experiencia, hacer algún pequeño video, qué sé yo, qué sé yo. Sí, o no sé, mira, estoy siendo un parquero de trailers, hace un video, lo que sea, lo ponemos en el canal, o sea, para ver ahí que realmente agarraste, y lo que sea, estás ahí visitando los lugares. Un abrazo, nos vemos, un gran abrazo, y bueno, gracias ahí también, y bueno, fuerza. Junté. Chau, chau. Bueno, la verdad que Mario se lo ve con un montonazo de potencial para venir y que le vaya bien en Estados Unidos, Mario, de todo corazón, deseo que te vaya bien, con la fuerza que tú estás teniendo en la entrevista que me mostraste, yo sé que te va a ir bien, sabés que ya tenés el correo, tenés todo para contactarme, y bueno, cualquiera que quiera tener una entrevista, que quiera saber cómo poder hacer, abajo, siempre te dejo el link en el primer comentario, para que podamos ver cuáles son tus situaciones, y qué es lo que te gustaría que te ayude en lo que es mobile phone, nos vemos en un próximo video, chau.